Hola, ya estamos en Zolder. De momento está nublado, pero bueno, se espera bueno para el fin de semana y esperemos que no pase lo que el Mosque, que tuvieron que anular las carreras por la lluvia. Llegamos segundos y bueno, espero mantener esa posición. Recordar que queda poco para la carrera de Jarama y esperamos allí en Jarama pues llegar en esa segunda posición y luchar por el podio. Un saludo y hasta luego. Gracias.